No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos D-Box Radio.com Estamos de vuelta en Frecuencia Mermética en D-Box Radio junto a nuestro invitado hoy día, Mauricio Mora, CEO de LATAM Investment Group. Mauricio, estábamos en la conversación respecto a esta noción del progreso pero siempre en el progreso hay un tema que tiene que ver con los plazos hay un tema que tiene que ver con el corto, con el largo plazo con los requerimientos, digamos, de alguna forma de resultado en el corto plazo y por eso muchas veces la pequeña minería queda ahí detenida porque no tiene ni el flujo, ni los créditos, ni la capacidad de inversión para poder hacer, porque los horizontes de retorno son mucho más largos. ¿Cómo se soluciona en el largo plazo esto? ¿Cómo lo ves tú ahí? Bueno, básicamente para explicar la relación entre lo que hablamos recién del progreso macro, ¿cierto? ¿Cuál es la relación del progreso macro con respecto a la minería? Te expliqué en términos del camino hacia el valor agregado, que es una cosa pero como tú dices, claro, al minero hoy día al pequeño minero lo que le interesa es el flujo el flujo de tener capital rápido y tener resultados rápidos entienden nuestra visión de hacia dónde va la cosa y cuál es el valor agregado que vamos generando pero ellos hoy día, por ejemplo eso no es lo que les preocupa sino que les preocupa el flujo inmediato con el mineral y con la planta principalmente el nivel uno de lo que significa un progreso y un valor agregado ¿ya? Pero para que se entienda un poquito mejor ¿cierto? La fórmula de progreso macro que es macro país ¿cierto? Que te he tratado de dar que digamos en la correlación de largo plazo entre la productividad capital y la productividad trabajo en minería se lleva de la misma manera en lo que significa la pérdida operacional con la utilización efectiva entonces ¿qué quiere decir? Que esa correlación te da un indicador entre 0 y 1 que te dice cuánto es el tiempo real que se está haciendo efectivo el capital que está colocado en la mina entonces en términos en términos lógicos y para el capitalista también para el minero lo importante es que los equipos y el capital que está puesto en la mina ojalá no pare ni 10 minutos ni un minuto ojalá entonces lograr eso ¿ya? por una parte ¿ya? que es una fórmula similar como te la estoy mostrando ¿cierto? y eso básicamente la palabra importante acá es la productividad y la correlación con el capital con la productividad del capital y del trabajo ¿ya? entonces a nivel de salarios como te decía el trabajo se mide en dinero disponible para la gente ese dinero disponible para la gente ¿ya? hoy día en lo que es la productividad el gran problema es que la productividad de los grandes capitales y de las grandes empresas ¿cierto? va aumentando muy rápido o van ganando mucho pero los salarios se mantienen muy bajo ¿ya? se mantienen muy bajo y la inflación continúa creciendo ¿ya? entonces por ejemplo por ejemplo si una empresa hoy día gana 100 y el otro año gana 200 ¿ya? la inflación fue del 5% ¿ya? y el salario te lo aumentaron en un 1% un 2% ¿ya? entonces ahí eso va generando todo lo contrario de progreso genera un una una inversa hacia el desarrollo y eso es lo que va generando la inequidad de los de cada nación ¿ya? y un poquito lo que le ha pasado a Chile en estos 40 años y hemos visto que bueno las cifras de de pobreza mejoraron de un 40% un 10% en los en 40 años pero pero esas son cifras digamos que que hablan de una canasta básica de pobreza que no es relevante para el problema real que ocurre en el desarrollo ¿cierto? el problema real que ocurre en el desarrollo es es en la fase 1 es cuánta es la liquidez que cada familia puede tener y después se conecta con todas las otras variables en el mediano y largo plazo que tiene que ver con el medio ambiente con la educación etcétera entonces ¿cómo se soluciona? una cosa es primero tener la visión clara ¿cierto? el progreso el desarrollo tener esa visión clara tener cuáles son los valores y principios que subyacen a cada país y eso validarlo con la gente y cuando eso está claro lo primero que hay que hacer es cambiar la ley del salario en términos del progreso real o sea en el fondo cuál es la productividad que cada la productividad real que cada empresa tiene y esa productividad se puede indexar por ley al salario y eso tiene que ser por lo menos igual por lo menos igual o sea quiero ser bastante claro o sea en el fondo la productividad o lo que pueda ganar una empresa debe ser por lo menos igual al salario aumentado si es menor eso va a tender siempre a la inequidad y no al desarrollo entonces como política pública eso debe ser mayor o sea en el fondo que la tasa de aumento de salario debe ser mayor un poquito mayor aunque sea mientras más grande sea mejor y la inequidad se elimina en menos plazo o sea lo que gana un capitalista lo que gana una empresa en términos marginales comparado con el año anterior debe ser menor que en tasa o sea tú puedes ganar por ejemplo si ganas 100 por ejemplo una empresa tiene ganado 100 100 por ley una gran empresa ganó 100 millones de dólares un año al año siguiente ganó 200 aquí no se está diciendo que esos 200 deben ser distribuidos no sino que la forma justa es el porcentaje de aumento del salario por ejemplo si la gente gana 1 el empresario gana 100 perfecto que el empresario gane 100 y que la gente gane 1 pero si el empresario de los 100 pasó a 200 entonces ese 1 estaba destinado al salario pásalo a 2 como mínimo a 2,01 como mínimo y ahí recién se empieza a eliminar la iniquidad no sé si se entiende en palabras y eso se puede hacer como indexar los salarios a la productividad real pero ahí hay como o sea básicamente para que lo entienda la audiencia si yo participo en que la empresa gane más yo también debería ganar más digamos y proporcionalmente a lo menos de la misma forma que está aumentando la empresa pero pero eso como si lo vamos a ciertos paradigmas culturales yo de profesión soy ingeniero comercial entonces vengo de la historia de la empresa existe para maximizar la utilidad de los accionistas en esa lógica muchas veces se ven los salarios de equilibrio los salarios que están que está dispuesta la gente a trabajar y en función de eso sostenemos ese salario mientras nosotros vamos aumentando y voy a tener en el sistema muchas veces mi bono asociado a esos mayores indicadores y una forma de que el EBITDA vaya creciendo tiene que ver precisamente con que mantengo los salarios lo voy subiendo un poquito lo voy reajustando pero vamos aumentando productividad y hay un paradigma cultural de fondo hay un paradigma que porque cuando hablamos de lo justo caemos en un espacio que no necesariamente tiene el mismo estándar según que lo escuche entonces el desafío cultural ¿cómo lo estás viendo tú en la industria? ¿cómo se escucha? ¿cómo se recibe esto? Bueno principalmente el desafío cultural y ambiental y social digamos si no se entiende bien y no se frena esto a nivel global ¿cierto? puede haber un colapso global medioambiental eso es lo que hay que evitar porque esta forma de trabajar sigue generando mayor impacto o sea si no se cambia esa fórmula no hay una vuelta atrás en lo que podría llegar a ser un colapso medioambiental por lo tanto el desafío es cómo lograr ¿cierto? que una visión conjunta global esté en la mayor cantidad de gente posible o sea en el fondo tener equipos de trabajo y llevamos la misma línea en lo que es lo que es las nuevas tecnologías de internet hay internet digamos que está basado en la persona nosotros también estamos asociados en esa línea que significa en el fondo descentralizar el internet que hoy día está más o menos digamos en data centers en Estados Unidos Google etcétera a tener un internet que depende 100% de ti con un costo mínimo que te incluye un twin que te da educación que te brinda muchas cosas y te brinda incluso estabilidad financiera porque tú puedes comercializar tu propia información en tiempo real hoy día esa línea está avanzando muy rápido y la idea es que mientras más personas puedan entenderla y apoyar y estar en esta línea ¿cierto? se logra que hayan cambios que estos cambios sociales se transformen en cambios de regulación de leyes cuando el cambio de ley acontece entonces ahí se crea una nueva institucionalidad país para cada país en el fondo está en la línea de un mayor bienestar un desarrollo real coherente mejores salarios medioambientalmente limpio y la forma y ahí es donde se mezcla con la ciencia aplicada para que los nuevos productos que se vayan fabricando estén en la misma lógica y no en la lógica de seguir usando plástico seguir haciendo productos que te duran tres meses o un año ¿cierto? tener productos que eliminar la lógica de la obsolescencia programada porque el modelo que hoy día tenemos imperante en el mundo está con la lógica de obsolescencia programada entonces las grandes corporaciones fabrican productos que usen plástico basados en petróleo y esos productos que te duren poco para que tú tengas este gas obligado a tener que comprarlo rápidamente de otro mundo producto Hay un libro que habla precisamente un poco de esa lógica ¿por qué fracasan los países? que habla precisamente de esta lógica más de oligarquía extractiva plantea como una de las cosas que tiene que es ir y sacarle los limones al limón hasta que no quede al limón digamos o sea pero y eso tiene una gran recultural lo enseñan en las escuelas de economía todavía están esos modelos de fondo pero algo que nos mostró claramente aquí en Chile por lo menos el el estallido social es que la ciudadanía ya no está dispuesta ya no está dispuesta a esa lógica digamos por mucho que se le se le cuente el cuento de que va a poder emprender de que tiene oportunidad etcétera si ve que esta inequidad va creciendo la falta de distribución de poder la falta de regulación de esa inequidad termina siendo insostenible y al final termina perjudicando a la misma economía que yo quiero cuidar desde una visión cortoplacista digamos de sostener mi utilidad maximizada en el corto plazo entonces cuando tú dices indexarlo al indexarlo ponerlo en el sistema se genera una nueva práctica social completa digamos pero ¿cuál son las dificultades que tú ves ahí eso a lo mejor en este sector en particular lo de la moneda alternativa lo de la moneda alternativa podría apalancar eso de alguna forma cuando eso ya está 100% disponible hay el tema de cómo generar la comunicación apropiada en cada país para que llegue a la gente que todo el mundo pueda entender y pueda ser parte tiene que ver un poco con planes estratégicos de comunicación con dar participación a la gente tanto en lo que es nuevas generaciones de ingresos también participación en la opinión en lo que es la política pública etc. lograr una representatividad real con una visión clara de largo plazo mediano y corto plazo y ahí viene ese sentido desde el sector desde la pequeña minería que tiene una realidad particular efectivamente como dices tú no tiene no tiene necesariamente acceso al crédito hay mucho que no está efectivamente produciendo ¿qué otros actores están jugando en esto para que para que efectivamente esto pueda suceder en ese espacio que es un espacio que tiene esa posibilidad de rediseño porque dado que tiene tanto potencial de crecimiento digamos los actores principales podrían ser digamos los mismos clientes finales que por lo menos eso sustenta tener clientes finales que estén de acuerdo digamos o sea compra de material porque la necesita por ejemplo el día china compra todo el material que exista lo compra y a muy buenos precios entonces hemos llegado a este acuerdo que se pague también los otros metales etcétera dependiendo del producto que se vende entonces eso genera también una estabilidad en el flujo que es lo que requiere el minero y que se le pague más por su mineral para que también él pueda distribuir tanto a sus familias sus trabajadores y su entorno social algunos son de comunidades cuando las comunidades hay mucha más gente implicada una comunidad completa en una mina son muchas familias etcétera entonces genera genera impacto que es un impacto que se ve caso a caso pero que se ve reflejado en cada digamos en cada proyecto y para cerrar Mauricio ¿cuál es el desafío principal que tú estás viendo en este momento para el desarrollo de este sector de la industria? porque yo estuve investigando a raíz de tu entrevista digamos como no hay otra organización como la de ustedes que está haciendo algo por el estilo digamos a nivel latinoamericano es un modelo bastante innovador en el modelo mismo ¿cuáles son los desafíos principales que se están enfrentando? El desafío principal es lograr levantar el máximo capital disponible en el fondo que hay en el mercado para eso estamos en negociaciones varias con grandes organismos grandes inversores internacionales etcétera para poder tener posibilidad de tener nuevos proyectos hoy día ya tenemos una cantidad pero como digo hay miles hay millones esperando hoy día no podemos avanzar y comprometer con más proyectos hasta tener más digamos acumulación de capital entonces ese es como el desafío principal y cuando eso ya logre una automatización que no sea que no sea complejo la búsqueda de capital externo financieramente barato para que sea rentable y sea bueno para el minero y para Latinoamérica cuando eso ya está 100% resuelto ahí es la velocidad de cómo ligar a todos los mineros en el mínimo plazo a la misma cantidad de mineros y en ese minuto recién empieza también lo que es cómo lograr que una visión o sea se podría hacer antes un tema también de tiempo y de recursos cómo lograr digamos que llegue a la gente al trabajador a la persona que está trabajando comúnmente en cualquier parte en oficina dueñas de casa lo que sea en fondo cómo cuando eso ya está funcionando en tema automático en tiempo real en el fondo minero pin click here boom se firma el contrato listo está todo ok evaluado capital disponible automático no que haya tiempos de espera son los tiempos de espera lo que lo que lo que genera digamos no poder seguir progresando más rápido y eso un poco también hoy día tiene que ver con este cambio nuevo esta nueva visión que en el fondo los grandes poderes lo saben o sea entienden que las cosas están cambiando entienden que el sistema financiero está cambiando entienden lo que está pasando con el blockchain y lo que se está generando hoy día entonces en el fondo hay cierto cierto grado de empatía digamos a no continuar luchando sino que empezar a unirse y esa empatía cada vez que pasa más tiempo va a ser más grande básicamente precisamente parte central de los desafíos sociales que estamos teniendo tiene que ver con empatía y tiene que ver con esa lógica de si gano yo podemos ganar todos digamos y podemos ganar todos más porque no se trata de ganar menos no se trata de repartir pobreza se trata de como aumentamos poder aumentamos posibilidades Mauricio muchísimas gracias por esta entrevista nos parece súper relevante poder estar mostrando nuevos modelos nuevos modelos empresariales que están apuntando a otras lógicas a otras lógicas de poder participar en sectores en sectores tan duros como la minería digamos como así que muchísimas gracias por esta entrevista si hay algo que no te haya preguntado que quisiera agregar al cierre por ejemplo cuál es la lógica con los trabajadores por ejemplo entonces nosotros tratamos de aplicar esa lógica digamos que te expliqué en términos macro del salario en fondo cómo se indexa en la práctica en el día a día entonces por ejemplo un trabajador independiente del cargo que tenga tiene su trabajo por su valor técnico que tiene pero adicionalmente si aprende el modelo y aprende a hacer negocios entonces nosotros tenemos constantemente enseñándole a nuestra gente cómo es este negocio entonces en el fondo si la persona empieza a dedicar y entiende que el negocio es bueno puede ganar también comisiones puede ganar valores adicionales por presentar un minero por presentar un cliente por presentar ¿entiendes? son ser parte de entonces para nosotros todos los colaboradores son socios son colaboradores son socios no son no son empleados no son empleados asalariados eso eso que se conecta directamente con la empatía es como cuando uno jugaba cuando era niño un 2-3 por mí por todos mis compañeros pueden hacer estos modelos empresariales muchas gracias Mauricio muchas gracias Pablo gracias vamos a una última pausa musical antes del cierre y volvemos en frecuencia memética en Divox Radio No te quedes fuera conversaciones de educación aprendizaje y tecnología cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología Somos Divox Radio punto com